¿Cómo los países han atendido las distintas brechas digitales? Porque tenemos distintos tipos de brechas, ¿no? Tenemos la brecha de infraestructura, de acceso, conectividad. Tenemos una brecha de habilidades que tiene que ver con dotar a estudiantes y a docentes con capacidades para poder navegar a estos contextos. Y yo siempre creo que hay una brecha más profunda que es de cambios cognitivos, tiene una relación distinta con el conocimiento. Esta segunda brecha, que no se resuelve tan rápido, tiene que ver con incorporar las tecnologías a las prácticas cotidianas. Que no se resuelve con una capacitación ni con ver un video en YouTube, sino que con ensayo y error de manera permanente. Y la otra brecha que es mucho más estructural, ¿cuál es el rol de la escuela en un contexto donde la información abunda dentro y fuera de la escuela? Yo creo que un cambio cognitivo implica una redefinición de las reglas del juego, de que los alfabetismos tradicionales son muy importantes y tienen que complementarse con otros tipos de alfabetismo. Implica que hoy día la administración del tiempo ya no está solamente en acceder a información, sino en poder filtrarla, cuestionarla, curarla, seleccionarla, conectarla. Implica que el rol ya no está centrado en el docente como la única fuente de información, porque la información está abundando en otros lugares. Implica saber leer entre líneas cuando una información está disponible por todos lados. En fin, implica una serie de fragmentaciones y de nuevos actores que conviven en el mundo de producción de conocimiento con la escuela, que no están en contra de la escuela, pero que generan una tensión. El claro ejemplo en los 2000 fue Wikipedia, que muchos lo vieron como una amenaza. El día creo que ya no se ve tanto como una amenaza porque se entiende más cómo funciona, juega con reglas diferentes. Pero comprender ese mapa nuevo de conocimiento es algo que viene después de que uno desarrolló las habilidades digitales. Gracias.